Yo vengo del estado de Oaxaca, a mis papás no les gustaba que yo fuera a la escuela porque me decía que una niña que iba a ser la escuela, que no tenía el derecho de estar en la escuela, hasta no me registró porque yo era niña. Y me vine para acá a los 11 años y no tenía ni papeles ni nada. Y fue cuando entré a trabajar en una casa y pues ahí, cuando me vine no sabía ni leer, ni escribí, ni hablar español. Y para mí fue muy difícil. Una vecina con la que me vine me fue a dejar una casa y pues ahí no sabía ni qué decir la señora, pues ni nombre tenía porque me preguntaron que cómo me llamaba. El primer nombre que se me vino, pues Sara, porque no tenía ni papeles ni nada. Ya de grande, ya teniendo hijo, me registré y ya fue cuando busqué la escuela. Y sí, busqué una escuela que me enseñara a leer y a escribir. Y sí, entré a una escuela que enseñaba a mi vecina, pues que de INEA. Pero ahí me decía que sí, ya terminé el libro, me decía que tenía que hacer examen, pero yo tenía miedo de hacer los examen, pues dije, no, hasta aquí lo dejo. Pero ahorita que mis hijos ya crecieron, ya volví a buscar otra vez la escuela. Y dije, no, pues si quiero estudiar, quiero terminar o que me diga que voy a hacer examen, tengo que hacerlo. Si es lo que voy a hacer, lo voy a hacer. Y ahorita, gracias a Dios, ya aprendí a leer bien y escribí más o menos. Y mi marido me apoya mucho y mis hijos también me echan la mano. Pues donde yo no puedo contestar, pues yo le pregunto, ¿qué dice aquí? Pues ¿qué hago? Pues me puede echar la mano. Pues me dice, sí, mamá. Ahora nosotros te podemos echar la mano ya que nos diste el estudio. Ahora nos toca a nosotros enseñarte o ayudarte donde no pueda. Ahorita trabajo, estudio y estoy en un curso de corte y confección. O sea, me ha ayudado mucho me tomar la medida y todo eso. O sea, como que ya no me da miedo tomar una regla, pues toma la medida. Cuando me dicen, anota, no, pues la talla, todo eso, pues ya como que ya me atrevo a agarrar un lápiz, pues agarrar un cuaderno, anotar todo eso. Es lo que deseo, poner un sastrería después, pero ya que termine mi primaria secundaria. Yo les invito a toda la gente, pues que vayan, que no le dé pena. Es lo que yo decía, a mí me da pena. Y como voy a ir en una escuela, pues ¿qué voy a decir? ¿qué voy a hacer? Me da pena agarrar un libro, un lápiz. Y ahorita no, la verdad no es pena ir. Y así aprendes algo mejor y así sabes lo que dice un libro. Pues qué bonito cuando una persona te apoya, te apoya a tus hijos, te apoya a tu marido, no, pues sí, es bonito. O que no te apoyaran, pues también es como yo digo, no, pues yo no necesito permiso, yo voy. Pues yo, que va a ser para mí, no para ellos. Si ellos no quieren mejorar su vida, pues que no mejore. Yo sí quiero mejorar mi vida, día de mañana. No, 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 no.